Kamala Harris realiza una entrevista histórica, lo hace con Fox News, se sentó con Brett Baier de esta cadena de noticias y muchos criticaron el movimiento, el hecho de que Kamala Harris aceptara el sentarse con esta cadena muy crítica, casi más que crítica, incluso partidista del lado republicano, pero a mí me pareció interesantísimo, muchos opinamos que era algo acertado porque tendría la oportunidad por primera vez en su candidatura, no lo ha hecho nunca como vicepresidenta, tampoco como candidata presidencial, ni lo hizo cuando lanzó su candidatura en el 2019, una candidatura fallida, pero en esta ocasión Kamala Harris eligió aceptar la entrevista y pues sentarse uno a uno con esta cadena, con uno de sus representantes, para exponer su caso y el por qué ella quiere llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Les voy a mostrar en esta primera parte de la reacción, vamos a reaccionar a prácticamente la mitad de la entrevista para que ustedes puedan disfrutarla, comentarla y además también compartirla con los demás, les invito a que no solamente vean esta parte, sino también la segunda parte que saldrá en un ratito. Mientras tanto, les saluda Rafael Bello, gracias por la cinturidad, te invito a que por favor le des me gusta al video, suscríbete en el canal, que vamos rumbo a los 60 mil suscriptores, queremos llegar a los 100 mil antes de las elecciones, a ver si podemos llegar juntos. Mientras tanto, vamos de inmediato con la entrevista porque hay que destacar que la participación de Harris fue muy, yo diría que valiente, y la entrevista no fue, como decimos en República Dominicana, un fly all catchers, así se dice en el béisbol. No fue muy fácil, pero aquí están algunas de las respuestas de la vicepresidenta y candidata presidencial demócrata, Kamala Harris. La inmigración tenía que ser la primera pregunta, se sentó en esa silla y esta fue la primera pregunta. ¿Qué va a hablar de la primera pregunta en la parte del país? Bueno, I'm glad you raised the issue of immigration, because I agree with you, it is a topic of discussion that people want to rightly have, and you know what I'm going to talk about. Yeah, but do you know what I'm going to talk about, right. Yeah, but just a number, do you think it's one million, three million? Brett, let's just get to the point. Okay. The point is, that we have a broken immigration system that needs to be repaired. Interesante. Fíjense, Brett hace la pregunta y les voy a analizar cuando termine la respuesta de la vicepresidenta, si la deja, ¿no? Les voy a decir qué pienso sobre este intercambio, pero fíjense cómo ella está intentando terminar su respuesta cuando él dice que todavía no ha terminado su pregunta. Escuchen. ¿Qué es lo que se ha intentando hacer? I was beginning to answer. When you came into office, your administration immediately reversed a number of Trump border policies. Most significantly, the policy that required illegal immigrants to be detained through deportation, either in the U.S. or in Mexico. And you switched that policy. They were released from custody awaiting trial. So instead, included in those were a large number of single men, adult men, who went on to commit heinous crimes. So looking back, do you regret the decision to terminate remain in Mexico at the beginning of your administration? At the beginning of our administration, within practically hours of taking the oath, the first bill that we offered Congress, before we worked on infrastructure, before the Inflation Reduction Act, before the Chips and Science Act, before any, before the bipartisan, Safe Communities Act, the first bill, practically within hours of taking the oath, was a bill to fix our immigration system. Yes, ma'am. It was called the U.S. Citizenship Act of 2021. Exactly. It was essentially a... Y eso es cierto, esa propuesta de ley, ese proyecto de ley, lo presentó la administración Biden, y en ese entonces es Biden, ahora es Biden Harris, porque él no está en el ticket, y no logró tener el apoyo bipartidista de los republicanos, y de hecho hasta algunos demócratas votaron en contra. Escuchemos. ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar de responder, por favor? Pero tienes que dejarme terminar, por favor. Tienes que dejarme terminar, por favor. Primer gran momento para mí de Kamala Harris, tienes que dejarme terminar. Fíjense que ya, en esta primera pregunta, varias interrupciones, ese es su trabajo, me parece a mí que ese es el trabajo del periodista, no tan, 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 no sé, no pisando tanto al entrevistado, pero el trabajo del periodista es justamente eso, no hacerle más fácil la vida, tampoco tiene que ser más difícil. Tiene que dejar contestar a la vicepresidenta. Y luego, usted puede venir sin interrumpir, en mi opinión, usted puede regresar y acentuar la parte que usted considera que no se respondió. Estoy en el medio de responder al punto que estás poniendo, y me gustaría terminar. Sí, señora. Sí, señora. Eso fue para mí poderosísimo, aunque hay quien lo pueda ver como un poco grosero. Me parece a mí, fue firme en decirle, déjame, te estoy empezando a responder, permíteme, por favor. Por favor, desde día uno que es tu pregunta de esta pregunta, es una prioridad, para nosotros como la Nationa y para la población de los Estados Unidos. Y nuestra focusa ha sido en fixes un problema. Y desde el día uno, hemos hecho un montón de cosas, incluyendo el sistema de asesino y poner más recursos, lo que necesitamos tener más judges, lo que necesitamos hacer para aumentar penaltis y aumentar penaltis para la caída de illegal crossings, lo que necesitamos hacer para lidar con puntos de entrada entre los puntos de entrada, entre puntos de entrada, que es el trabajo que hicimos. Y ahí, pues me parece que es justamente lo que tiene que hacer Kamala Harris, responder a esas inquietudes. Puede que no satisfaga totalmente sus respuestas a las inquietudes del entrevistador, pero para contexto, sí es cierto. Voy a compartir en pantalla. Ahí está el comunicado de esa legislación o ese intento de legislación, ese proyecto de ley que presentó la administración de Biden desde que inició el gobierno prácticamente. Esto fue en el 2021, se juramento en enero y me parece que esto ya para para enero. Fíjense, enero 20 ya tenían esa propuesta presentada y luego la vieron en el Congreso en el marzo. Me parece que fue entre febrero y marzo de ese año. Entonces también aquí están los diferentes intentos también, que me parece que fueron muy tarde, pero intentos de mejorar esa política de asilo y también del catch and release, o sea, el dejar en libertad por este parol humanitario a muchos inmigrantes que desafortunadamente hicieron quedar mal a la administración. No todos, pero hubo algunos que sí hicieron el trabajo, hicieron fechorías o están haciendo fechorías, como vamos a seguir viendo en esta entrevista en las próximas preguntas. Por favor, recuerden, tengan paciencia porque queremos presentarles esta reacción a cada pregunta que pudimos colocar en este video número uno, esta primera parte de esta entrevista de Kamala Harris con Fox News. ¡Suscríbete! 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 Muy correcto y cierto esto eh! Muy cierto, aquí lo hemos reportado, puedes ver acá en el buscador, búscate en los videos, En los videos hemos reportado las noticias de esos desgarradores hechos de esos hijos de no sé qué, porque su madre no tiene la culpa, que han venido a hacer daño y han robado vidas en este país. Continuemos con la respuesta de la vicepresidenta Harris. ¿No? No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. I think it's really, I think it's really, I think. Let me just say, first of all, those are tragic cases. There's no question about that. There is no question about that. And I can't imagine the pain that the families of those victims have experienced for a loss that should not have occurred. So that is true. y es también muy importante, que si la seguridad de la seguridad de las aulas, es también que si la seguridad de las aulas, si la seguridad de las aulas era de nada antes, si hubiera eventuos en nieve ya, hay más agentes a la bordeca, más apoyo para la gente que están trabajando en el güclo, elところ de la seguridad de las aulas. M adem상, es que no situación erudia en el futuro. Y este election, en 20 días, will determine whether we have a president of the United States who actually cares more about fixing a problem even if it is not to their political advantage in an election because there was a solution, Brett. Yo tengo que decir lo siguiente y voy a ir también calificando dentro de mi opinión. La primera respuesta me pareció formidable, me pareció fuerte, me pareció que se ganó una A la vicepresidenta Harris. En esta no le puedo dar la misma A porque aunque sí es humana, me gustó mucho. Yo pienso que es muy atinado y más que me gustó. Esto no es lo que le gustó a Rafael Bello. Esto es lo que entiendo que debe hacer un candidato, sea de cualquier partido, porque aquí yo no estoy favoreciendo a nadie. Tienen que ser humanos y me parece que fue humana en esa primera mitad de su respuesta diciendo hechos repudiables, tragedias que no debieron suceder, pero cuando ya ella empieza a hablar de que en los últimos nueve meses habríamos evitado tragedias como estas, estoy de acuerdo con eso, pero no estamos hablando de un problema de los últimos nueve meses, sino de los tres años y medio. Entonces me pareció que ahí la vicepresidenta Harris debió de utilizar otros argumentos como, por ejemplo, bueno, nosotros estamos otorgando asilo político a personas que vienen de Haití, que es un país, un estado fallido, un país que necesita de asistencia y estamos tratando de vetar con los recursos que tenemos. Donald Trump hizo que fallara, que no tuviera méritos, que no fuera aprobado un proyecto de ley que pudo haber puesto más agentes de inmigración en la frontera, que pudo haber hecho que más jueces estuvieran en sus curules, en sus bancadas, que pudo haber hecho que se vetaran más inmigrantes de los que se están vetando hoy día, que sí apliquen con la ley de inmigración actual, respetando la constitución, y que puedan tener la oportunidad de entrar a Estados Unidos con un asilo político como si la ley lo aplica y lo indica. Entonces debió, en mi opinión, hablar de esos que sí se han favorecido y están haciendo las cosas bien en este país, como el agricultor que estuvo hablando con Trump, al que Trump defraudó con una respuesta irresponsable en el town hall que hicieron con Univision en el día de hoy, hoy miércoles. Entonces pienso que la vicepresidenta Harris debió enfocarse en esa parte y decir, es cierto que esto no debió suceder, pero también necesitamos más recursos para hacerme más segura la frontera, y faltaron esos recursos que también se pedían en la primera legislación que nunca favoreció el Partido Republicano ni algunos demócratas como se puntualizó ahí. Entonces, mientras tanto, esta respuesta me pareció B, no me pareció deficiente, me pareció buena, pero pudo ser mejor. Sigamos con esta tercera pregunta. Hay muchas personas que miran a lo que dijiste en el 2019 cuando primero salió como presidente. Y hayan cambios, y has hablado sobre algunos de ellos. Cuando se trata de la inmigración, te apoyaste a permitir a los inmigrantes en el país ilegalmente para aplicar a la licencia de vehículos, para cualificar por tuición gratis en universidades, para estar enrolado en la salud libre. ¿Aún todavía apoyas esas cosas? Escucha, eso fue 5 años atrás, y estoy muy clara de que seguiré la ley. Hago esa declaración de nuevo y de nuevo, y como vicepresidente de los Estados Unidos, eso es exactamente lo que he hecho, no lo que he mencionado antes. Si eso es el caso, elegiste a Tim Walls, el gobernador de Minnesota, quien firmó esos... Para contexto, los que no saben lo que está pasando aquí, la vicepresidenta sí entendía que en aquel momento, cuando ocurrió en el 2019, una postura bastante, diríamos, progresista, en que los inmigrantes indocumentados tuvieran el derecho hasta licencias de conducir, como hay estados New Jersey, en Nueva York, hay quienes pueden optar por licencias de conducir acá, también en otros Connecticut, también en Minnesota, como menciona Brent. Sí, y yo particularmente entiendo que los inmigrantes indocumentados que no tengan récord criminal, que no... Tienen que tener como moverse para poder trabajar también, porque tienen trabajos. Usualmente son los que hacen la agricultura y todo eso. Entonces, si no tienen... Van a conducir sin documentos, como ha sucedido, y no tienen ninguna protección, ni siquiera de un seguro de su vehículo. Entonces, en este momento, la vicepresidenta dijo, bueno, no, ya la política federal es distinta, porque eso es... A nivel estatal lo están haciendo algunos estados más progresistas. Entonces, a nivel federal, yo respeto la ley actual, dígase la que ha pasado el Congreso. Y eso es lo que está diciendo ella. Y Tim Walls fue el gobernador que firmó esto como ley estatal en Minnesota y es su candidato vicepresidencial. Y le preguntan a ella si ella apoya que Tim Walls haya sido parte de este proceso de aprobación de que los indocumentados tengan licencia de conducir en Minnesota. Y ella insiste, una respuesta que no es vaga, no necesariamente responde lo que quiere que el entrevistador ella responda. Es una respuesta estratégica diciéndole, la ley dice que no debería ser a nivel federal, sino que los estados se encargan de eso. Ella está haciendo prácticamente parte de lo que hace Donald Trump cuando dice o bueno, yo dejé que los estados resuelvan lo del aborto. Sí, pero usted fue que lo motivó a que hoy día el aborto fuera impedido casi en la nación completa, a excepción de los estados que han tenido que votar y hacer votaciones de la gente para que se incluya la boleta electoral, como va a suceder este año en Florida. Entonces, ella está diciendo, no quiere decir una respuesta incorrecta y dice una respuesta pequeña, la respuesta corta y fundamental para ella y que le da el resultado que ella necesita, que es, yo he respetado la ley como fiscal, voy a respetar la ley federal como lo he hecho durante estos casi cuatro años como vicepresidenta. Podrán no satisfacer a la gente, pero no me parece una respuesta mala. Continuemos. This is a time when voters, especially here in Pennsylvania, are inundated with commercials and ads. They just want it to stop because it's every commercial, but many of them add noise, but a few of them seem to break through. This particular one from the Trump campaign has gotten a lot of attention. Kamala supports taxpayer-funded sex changes for prisoners. Surgery. For prisoners. For prisoners. Every transgender inmate in the prison system would have access. So are you still in support of using taxpayer dollars to help prison inmates or detained illegal aliens to transition to another gender? I will follow the law and it's a law that Donald Trump actually followed. You're probably familiar with, now it's a public report that under Donald Trump's administration, these surgeries were available to on a medical necessity basis to people in the federal prison system and I think frankly that ad from the Trump campaign is a little bit of like throwing stones when you're living in a glass house. Increíble esto. Muchos de los que discuten este tema no sabían que si eso es cierto durante la administración Trump esa ley estaba vigente y todavía continúa vigente. ¿Y qué es lo que dice esa ley? Que todo aquel que está en un sistema de coerción todo aquel que está preso tiene derechos a atención médica y eso no excluye a los transgenders. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la vicepresidenta? Que ella va a continuar siguiendo con esa ley que Trump respetó y mantuvo ahí y no intentó cambiarla. ¿Que estés de acuerdo o no estés de acuerdo? Bueno, y eso es otra cosa, pero el que se le haga cambio de sexo o no con el dinero de los contribuyentes, bueno, si es una situación médica, ella está diciendo, bueno, si tiene derecho a la ley de salud, a servicio de salud por la ley, pues debe de mantener ese derecho, esa persona, independientemente de su sexo o preferencia sexual. ¿Qué es lo que dice que él nunca advogó por esa política y no transición de género que sucedió durante su presidencia? Sí, no transición de género que sucedió en esta presidencia. ¿Puedes todavía advogar por usar los dólares para reasignar y fíjense que hasta ese momento ella no ha tenido oportunidad todavía de mostrar su caso, de decir, ok, yo quiero hacer esto por el pueblo norteamericano, no le han preguntado eso, le están preguntando de inmigración, van tres preguntas, cuatro preguntas con estas, cinco preguntas bombardeando sobre inmigración y eso es lo único que se ha hablado en esta primera parte de la entrevista. Y ahí empieza ella a mostrar su caso, óyeme, este tipo gastó 20 millones de dólares en este anuncio, en estos anuncios para engañar y crear miedo y no habla y no habla de las necesidades reales que tiene el pueblo norteamericano porque prácticamente son nulas las operaciones que se hacen para cambiarle el sexo o el género a una persona que esté recluida. Es prácticamente nulo eso y en eso es que él enfoca 20 millones de dólares de su campaña y teniendo la política vigente como quiera él cuando fue presidente. Y ahí finalmente ella tiene la oportunidad de presentar su caso. Y ahí finalmente ella tiene la oportunidad de presentar su caso. Y ahí finalmente la oportunidad de presentar su caso. esos son los datos esos son los hechos está diciendo ella sobre su política económica o su propuesta económica que ha sido evaluada por expertos peritos en la materia de economía con 16 premios nobles y dice que la de Trump podría incrementar la deuda de los Estados Unidos en más de 7 8 trillones o sea millones de millones de dólares podría llegar hasta más de 10 la de ella podría aumentar la deuda en unos 3 a 4 trillones o sea millones de millones entonces fíjense cómo va esta entrevista para nada amigable y me parece fabulosa reitero él está haciendo su trabajo y ha hecho un trabajo espectacular en el mensaje de esta cadena que es adversa que es pam 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 vamos a esto vamos a lo que vinimos palo por aquí palo por acá no le dan chance de promocionar su agenda porque ese es el objetivo y ella sabía que fue a eso entonces tenía que estar preparada para eso me parece a mí que hasta este punto está haciendo un buen trabajo refutando esas cosas con datos y luego ahora finalmente ya después de haber pasado posiblemente 10 minutos de la entrevista exponer su caso a esos televidentes que no la ven usualmente hablando de esas cosas porque en Fox OAN en Newsmax no promueven los discursos obviamente de la vicepresidenta Harris lo que hacen es atacar con los mensajes que usualmente expone la campaña de Donald Trump en esta primera parte este va a ser el último video que les coloco en esta primera mitad de la entrevista y es justamente sobre la economía como estaba terminando ese último clip ¿por qué piensas que más gente piensa de él en la economía que piensa de él que piensa de él que piensa de él que cuando miras de un análisis de nuestros planos para lo que podríamos hacer como presidente de los Estados Unidos ha sido claro para los que estudian y entender cómo la política de economía funciona que en adelante porque creo que los americanos están listos para la división de la división y el tipo de rhetoric que ha venido de Donald Trump que están listos que están listos de nuevo ahí ella aprovechó ese momento para entonces volver a reiterar parte de sus planes y contrastarlos con los de Donald Trump no sé me parecería interesantísimo el que pudiéramos continuar y lo vamos a hacer en la segunda parte vamos a mostrar justamente hablar cómo se diferencia Kamala Harris de Joe Biden va a ser lo mismo va a ser el continuismo del gobierno de Biden serán las mismas políticas que continuarán en el gobierno de Kamala si ella gana la presidencia las que hoy día implementa Joe Biden en su gobierno en el que ella es vicepresidenta pero no es la jefa de estado ella no es la que gobierna en los Estados Unidos ni tampoco la que dirige la orquesta eso lo vamos a ver en la segunda parte de este video así que te invito a que por favor dale a suscribirte dale a me gusta para que pueda ser parte de esta comunidad que estamos construyendo juntos suscríbete si ya te suscribiste puedes utilizar la oportunidad para elegir una de las membresías dale a join o a unirte y elige una de las membresías para que sea parte del equipo de miembros grupo de miembros esta comunidad de miembros de Rafael Bello TV te veo en la segunda parte donde hablaremos de esa diferenciación de Kamala Joe Biden además de otros temas en donde siguen sacándose chispas tanto Kamala como Brent y bueno me parece a mí interesantísimo este conversatorio recuerda ahí está nuestro número de Whatsapp puedes enviarnos mensajes enviarnos nota de voz y también llamarnos y dejarnos mensajes de voz al 914-502-9222 nos vemos en la segunda parte de esta entrevista de Kamala Harris con la cadena Fox News ¡Gracias!